Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Plantas vs Zombies 2. Yo soy Chequio, apartado aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior lo dejamos por aquí tras desbloquear a esta plantita tan sonriente, la hoja dorada, que nos permite crear plataformas de oro en las que podemos ganar más energía solar. Así que ahora vamos a continuar porque cada vez estamos más cerca del gran combate contra Dr. Zombie en este mundo. Así que me gustaría hoy hacer todos los niveles hasta el nivel 31, así en el siguiente vídeo tendremos este combate titánico. Hoy tendremos varios niveles especiales, ya sabéis que son los de raya, tenemos 2, 3, 3 niveles especiales y 2 normales. En el nivel 29 voy a alquilar una planta, así vemos cuál nos toca y podemos también ver el potencial de estas plantas premium, que es muy poderoso, ya lo hemos visto que hay plantas muy rotas que son muy útiles, así que en el futuro puede que nos hagamos con ellas. Pero bueno, vamos a ir al nivel 27 y a ver con qué nos sorprende el juego. Como siempre chicos, dejad vuestro buen like al vídeo, a ver si podemos superar los 3.000 likes, que es una pasada el apoyo que le estáis dando a esta serie. Muchas gracias chicos por todo ese cariño que le estáis dando a cada vídeo, se agradece un montón. Y ahora sí, activamos el nivel 27, aunque tengo cosas en el tronco de viaje. ¿Tengo alguna recompensa que no he recogido? Oh mira, una piñata zombie. Trae aquí, piñata zombie de explorador. Dame semillas por favor. 100 monedas, 2 en durian, pues no me queda para subirle. Y ahí está, 2 para alias. Perfecto. Vamos a aprovechar para ir al jardín zen antes de activar el siguiente nivel, porque a lo mejor tengo que... Tengo cositas, mira. La cebolla con nutriente y el lanzaguisante es con nutriente. Buenísima, plantamos esto, regamos. Oh, nuestra nuez cáscara rabias. Abajita, acelera el tiempo de nuestra gran nuez. Ahí está. Y ahora sí, vamos al siguiente nivel. También tengo la melón pulta con nutrientes y la quiero usar en algún momento. Pero venga, nivel 27. A ver quién viene. Pues tenemos de todo un poquito, ¿no? De todo un poquito. No hay zombie stain por lo menos, pero viene el zombie excavador y también el zombie parasol y el de la libélula. Vamos a activar para este nivel a nuestro lanzaguisantes con nutriente. Ahí está, pincho roca. Vamos a poner también nuestro frijol. Nuez cáscara rabias para parar a este zombie volador. ¿Y qué más quiero para este nivel? ¿Tenemos que probar también? No creo que sea capaz, pero a lo mejor guardacelga puede echar hacia atrás al zombie de la pala. Eso no lo hemos probado, ¿eh? Y puede ser algo muy bueno. A ver, quiero probar eso, la verdad. Quiero probar eso. Porque como le pueda echar para atrás, tenemos el counter perfecto. Al menos para hacerle perder tiempo, ¿no? Lo primero, vamos a activar nuestros girasoles mientras vienen los primeros zombies. A ver si puedo colar aquí algún pincho roca para activar la plataforma de oro y ganar más energía. Y viene el primero. Vale, con calma, con calma. Ponemos esto aquí. Voy a hacer que se coma esto. Y mientras activo esta plataforma solar, para que me dé más energía. Me he puesto doble escudo y no necesito doble escudo realmente, pero bueno. ¡Pum! Pincho roca. Y quiero otro pincho roca por aquí. Cómete eso, mira qué buen regalito, zombie. Ya vienen, ya vienen. Estamos listos. Sacamos un montón de energía. ¡Pum! Y vamos a ver cómo me puedo cargar a este. Es que usar ya mi lanzaguisantes con nutriente, casi que me voy a esperar, ¿eh? Yo creo. Ahora, que viene otro. ¡Ojo! ¡Qué tiene en las manos este zombie anciano! Tiene una calavera. A ver. ¿De qué le sirve esa calavera? ¡Pum! Y ya estaría. Vale. Pinchito. ¿Dónde vas tú? ¡Vamos! Ahí está. Voy a poner guardacelga en esta plataforma. Y les voy a colar otro pinchito por aquí. ¡Qué misterioso el zombie anciano, tío! No sé lo que hará con esa calavera. ¡Eh! ¡Algo está haciendo! ¡Algo está haciendo! ¿Qué estás haciendo? No sé qué ha hecho. ¿Y tú dónde vas? ¡Ojo! Tengo que darle de comer a este. Vale. Guardacelga. ¡Oh! Puede dar al volador también, guardacelga. Me gusta. Vale. Quiero probar el guardacelga con el zombie pala. Igual si les pongo el pinchito... ¡Pum! Mira. Les puedo pinchar, ¿eh? Igual acabo con él. ¡Vamos! Ahí está. A ver si funciona. Guardacelga. ¿Funcionas? ¡Oh! ¡Que funciona! Le puedo echar por atrás. ¡Buenísima! ¡Ojo! ¡Vamos a poner escudos! ¡Cómete eso! ¡Y pinchito! Está haciendo cosas extrañas el zombie anciano. Vale. Hora de los lanzaguisantes. Lanzaguisantes con nutrientes. ¡Oh! ¡Absorbe mi energía! Es lo que hace. Se come por aquí. ¡Oye, tú! ¡No! Y esa... ¡No, tío! Ha volado. ¡Ojo! ¡Pum! ¡Fortificamos! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Cómete eso! ¡Dios! ¡Guardacelga, sálvame la línea! ¡Es que... ¿Qué hay aquí, tío? ¡Me la están liando! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Cómete eso! ¡No! ¡No lo han activado! ¡Por favor! Sí que son, ¿no? Al final han conseguido llegar, tío. Han atravesado mi defensa. El zombie excavador siempre haciendo de las suyas. Necesito más energía. A ver, le pongo el tanque. ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡No! ¡Y activa el poder! Pues cómete eso. ¡Pum! ¡Y pum! ¡Vale! ¡Buenísima! ¡Madre mía! ¡Vete para allá! ¡Toma el pincho! Le he mandado directamente. ¡Vale! Bueno, hemos sufrido un poco, sí. La verdad, las cosas como son. Pero hemos conseguido completar el nivel. Y hemos visto que Guardacelga puede echar hacia atrás al zombie excavador. Pero igualmente, claro. Es tan resistente que al final se me montó aquí abajo un montón de zombies. Y pudieron llegar. Por poco no hemos perdido, ¿eh? Por poco. ¡Madre mía! ¡Qué locura! Cada vez se pone más difícil el juego. Es lo que hay, ¿no? Bueno, también mola eso. También es verdad que no teníamos ninguna planta que atacase por arriba. Entonces el zombie excavador solo tenía que avanzar. Ahí le hemos liado un poco. Porque hemos puesto encima doble escudo. Teníamos nuez cascaras rabias y el endurian. Tenía que haberme colocado alguna catapulta. Pero bueno, vamos al siguiente nivel. Vamos a por el nivel 28. ¡Mucho trampas! Es lo que tiene de especial este nivel. Mucho cuidado. Y solo tengo cinco plantitas. Vale, tengo el aguijón rojo aquí. Paralia. Un hielo para congelar. Tengo que utilizar las trampas a mi favor. Vale, para empezar vamos a ralentizar ya en área. Que avancen despacito. Tengo que poner mis aguijones rojos. Ahí está. Aquí, por aquí. Vale, tengo mis girasoles activos. Vamos a congelar. ¡Pum! Atacamos. Y el problema es que si utiliza esta trampa... Mi catapulta va a caer, ¿verdad? A lo mejor tengo que intentar no activar las trampas y ya está. Atacamos por abajo. Congelo. ¡Pum! Y me ha plantado la tienda. Me ha plantado la tienda. Vamos, necesito más ataque. Más ataque. Hay que ralentizar. ¿Se activa la trampa? Buenísima. No acaba con mis plantitas, así que puedo activar esta trampa sin problemas. Vamos a plantar esto aquí. Y necesito más daño. ¡Activo esto! Vamos a ver si puedo salvar a Guijón Rojo. Buenísima. Activo esto. Vale. Buen trabajo. Y ralentizamos. ¡Quietecito! Esto está siendo... Perfecto, ¿no? Estamos haciendo una defensa buenísima. ¡Pum! Nutriente. Y se vienen los cañonazos. ¡Vale! ¡Activo la trampa quizás! ¡Trampita activa! ¡Fuera zombies! ¡Perfecto! ¡Que sigan avanzando! ¡Quieto! ¡No pueden pasar! ¡Ralentizo! ¡Y activo mejor! ¡Fuera todo el mundo! ¡Ya está hecho! Aquí voy a poner más ataque porque está el respawn. ¡Mira! Tengo a mi plantita defensiva porque está en la mitad de la batalla. Ahora tiene un poquito más de vida. Destruimos esto y se acabó. Ya estaría. Congelo por si sale uno más. ¡Buen trabajo! Ha sido rápido este nivel especial. ¡Qué bien se nos ha dado las trampas, eh! Muy, muy bien. Nos quedan solo cuatro niveles para el gran combate contra Dr. Zombie. Venga, trae aquí esta piñata. Cien monedas. Cuatro Aquis. Y cuatro Endurian. Vamos al siguiente nivel. Y esta vez viene un Zombistein. Se complica la cosa, eh. Vale, nivel veintinueve. Vamos a alquilar una planta. Ahí lo tenemos, chicos. A Pisona Flor va a ser la plantita que podamos probar en este vídeo. Qué ganas tengo de ver cómo funciona. Al parecer va a poder aplastar al primer zombi que se le acerque. Y solo cuesta cincuenta de energía. Vamos a ver cómo funciona. A Pisona Flor. Tiene que molar. Verás tú. A la que se le acerque le destruye. Ojo, y si lo carga. Es tipo Papapum, ¿no? Se carga un zombi. Pero seguramente no importe la protección que tenga. Y además se recarga instantáneo. Por eso cuesta un poquito más que Papapum. ¿Podrá acabar también con los zombis con escudo? ¿O incluso con el zombi parasol? Tengo que probar eso, eh. No, ¿qué he hecho? He puesto una nuez. No quería poner una nuez. Quería poner al Virasol. A ver. A Pisona Flor. Y. ¡Pum! ¡Fantástico! Eso sí, necesito aquí una gran defensa, eh. Necesito defensa. O si no, A Pisona Flor no va a poder defenderse. ¡Pum! Me cargo a este. A Pisona Flor, te necesito. Necesito energía. Ahí está. ¿Te lo cargas? ¡Vamos! Lo destruye por completo. Es lo bueno que tiene. Da igual el escudo que tenga. La cosa es, ¿puede cargarse a dos zombis a la vez? Eso ya no lo sé, eh. Necesito Bonchoice como línea defensiva. Mientras se me recarga mi gran Apisona Flor. A ver, vamos a comprobarlo. Y. ¡Pum! ¡Pum! ¡Para tu casa, zombi pala! Esto aquí. Vienen voladores. Pues toma. Para vuestra casa. Ahí está. Aquí podemos poner virasol para que quede bonito. Y ahora Pisona Flor. ¿Vamos? ¡Toma! Pongo una nuez para que se entretenga. Y viene el zombi pala. ¡Zombi pala! No tengo la bombita. ¡Ojo! Y estos están pasando. ¡No me quites la energía! Apisona Flor, te necesito. Vamos a cargarnos. ¡Ojo! ¡Al zombistín! ¡Cárgate al zombistín! No creo que pueda, ¿no? ¿Qué está pasando? ¡Pum! 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 ¡Peta cereza! ¡Pum! ¡Destruye! 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 ¡Ojo! ¿Qué hará el nutriente? Me la voy a jugar, ¿eh? Me la voy a jugar. ¡Pum! ¡Y pum! ¡Ah, no le puedo dar nutriente! ¡Córgatelo! ¡Vamos! ¡Aguanto como puedo! ¡Dios! Apisona Flor, recárgate, por favor. Apisona Flor. ¡Que no pase ni uno! ¡Ahí está! ¿Quién me cargo? ¿A quién me cargo? ¡Al zombi para la...! ¡Vamos! ¡Pum! Me he cargado a dos ahí, ¿eh? Zombistain por arriba. Zombistain por abajo. Esta granada. ¡Vamos! Mucho daño. ¡Mucho daño! Necesito más energía. ¡Energía, energía! ¡Energía! ¡Ahí está! ¡Y Apisona Flor! ¡Defiéndeme eso! ¡Pum! Este va a llegar. Este va a llegar. Vale, tengo que activar esto. ¡Vamos! ¡Reviéntalo! ¡Dios! Por aquí arriba no tengo defensa. No tengo energía. Poder eléctrico. ¡Vamos! ¡No, no, 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 no. Apisona Flor. ¡Aplasta! ¡Y pum! Me dará tiempo a recargar. Apisona Flor para acabar con el último zombie. Yo quiero acabar la batalla con Apisona Flor, ¿eh? Vamos, que me dé tiempo. Poco a poco avanza el anciano. ¡Ja, ja, 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 ja! Y ¡pum! ¡Hasta luego! Buen trabajo, ¿no? ¡Cómo mola Apisona Flor, tío! Aunque veo más Apisona Flor como plantita tipo Papapum, ¿no? Que te sirve muy bien para el principio del combate o, bueno, igualmente también para las fases avanzadas. Pero necesitas una gran línea defensiva como lanzaguisantes, catapultas, lo que sea, atrás bien montado. No podemos depender solo de Apisona Flor, pero bueno, ya hemos visto su gran potencial. Puede aplastar incluso a varios zombies juntos. Le hemos visto acabar con bares a la vez. Y por solo 50 de energía, no está mal. Es como Papapum, pero que se carga instantáneamente en cuanto le pongo. Y se carga el zombie que quiera. O sea, está increíble, tío. ¡Grande Apisona Flor! Y Bon Choy, se ha portado bien Bon Choy, hay que decirlo. Bon Choy lo ha hecho increíble en esta batalla. Saliado puñetazos con todos los zombies y los ha destruido. ¡Wow! Vamos al siguiente nivelito. ¡Ojo! Objetivos del día 30. Sobrevive sin plantar en las colonias de Mo de Dave. Pero fíjate, tengo tres casillas bloqueadas. Tengo que luchar muy alante. A ver, tengo muchísima plataforma de oro. Estoy pensando una locura, eh, chicos. Que no sé si va a salir bien. Y si no llevo girasol ni virasol en este nivel. Porque al poner plantitas aquí, voy a ir generando energía. ¿Pero será suficiente para acabar con todos los zombies? Igual es un poco loco ir sin girasol, ¿no? Vale, voy a llevar girasol. Creo que es un poco locura no llevarlo. Pero necesito una buena ofensiva. Vamos a llevar pincho hierba. Para poder ponerlo rápido en combate. Papapum para los primeros zombies. El frijol para el zombie pala. Bonchoy porque revienta. Y necesito alguna catapulta. Vamos a llevar a Rotinabo. Y el lanzachiles. ¿Cómo irá así la cosa, chicos? Vamos a probarlo. Al zombie parasol me lo cargo con... Bonchoy. Venga, pero necesito mucha energía. Mucha energía, por favor. Voy a activar esta plataforma con pincho hierba. Ahí está. Y vamos generando más energía solar. Con los pinchitos activo todas estas plataformas. Venga, pum. Vale. Más energía. Cómete eso. Activamos esto. Buenísima. Hay que ser muy rápido en esta batalla, ¿eh? Suponía que iba a pasar. Así que bonchoy. ¿Te lo cargas? ¿Rompes la tienda? No ha roto la tienda. No puedo romper la tienda. Vale. ¿Y si pongo esto aquí? Ya me la está liando. El zombie pala. Vamos. Destruye, destruye, destruye. Rotinabo. Dios, me lo reviento. Buenísima. Y este muy adelante. Vamos, bonchoy. Sálvame la partida. Sálvame la partida, bonchoy. Activamos más plataformas de energía solar. Y ponemos más Rotinabo. Oye, si lanza ya más, tío. Te has pasado un poco, ¿eh? Vamos. Lanza chiles. Y este tío ha pasado. Pum, 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 pum. Estoy intentando salvar la partida. Eh, han pasado dos, han pasado dos. No, han pasado. Me van a activar las cortadoras, tío. Zombie pala comete eso. Revienta, revienta. Oh, doble nutriente. Eso es muy bueno. Uno por aquí, hacemos limpieza. Pum, 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 pum. Lanzachiles. Rotinabo activo. Ahí está, ahí reventamos. Pum, 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 pum. Solo queda el zombi anciano. Lo hemos conseguido. No me lo creo. Uf. Bong Choi salvando la partida, tío. La que se está marcando hoy, Bong Choi. Qué gran plantita. Qué locura, ¿eh? Vale, bien, chicos, bien. Qué pena que la tienda de campaña no la podemos destruir con pincho hierba. Eso ha sido un poquito... Me ha dejado ahí descolocado. Porque yo pensaba en destruirlo con pincho hierba. Pero no me dejaba poner pincho hierba donde la mochila. Igualmente buena batalla, ¿eh? Muy buena batalla. Cien monedas. Tres aguijón rojo. Y cuatro paralias. Vamos al siguiente nivel. Creo que nos queda un nivel en este vídeo. Y ya estaríamos ante el nivel del gran doctor zombie, ¿verdad? Vamos a comprobarlo. Acabamos de desbloquear el nivel 31. Y el siguiente sería el del doctor zombie. Pues vamos a hacerlo a nivel especial, además. Vamos a ver con qué nos sorprende el juego. Venga. Objetivos del día 31. Sobrevive el ataque zombie con las plantas que te dan. ¿De acuerdo? A ver si me dan buenas. Y ojo. Vale, setita. Que al principio me da poca energía, pero luego mucha. ¿Y esto? Parece una rupia. ¿Qué hará? Y tengo la rana. Ranita. Tengo que llenar esto de ranitas. Vamos a ralentizar. Además, así activo la plataforma. Pero no sé qué hará esto. Lo probamos. ¿Qué haces tú? Parece una rupia. De verdad, ¿eh? Otra ranita activa. Yo pongo esto. No sé lo que hará, ¿eh? Ya lo veremos. En cuanto lleguen los zombies. Ya tenemos esto listo. Y otra ranita. ¿Hacéis algo? ¿Hacéis algo? A ver. Se deja comer. Y no ha hecho nada. ¿De qué sirve esta plantita? No lo sé. Ponemos esto y endurian. Pon, va a zampar. ¿Puedo potenciar alguna planta? A lo mejor. No lo sé. No hacemos nada. Ojo. Aquí, por aquí. Y más aquí. Ñam, 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 ñam. Me estoy poniendo las botas a comer, ¿eh? Me han plantado todas las tiendas. ¿Puedo hacer algo con esto aquí? No puedo hacer nada. Vale. Más aquí. Necesito aquí. Ahí está. Endurian para defender. Aquí, por aquí. Ralentizamos. Vamos. Hay que zampar. Y ñam, ñam, ñam. Cómo mola la rana, tío. Es que es una pasada. Es demasiado buena, ¿eh? Y me da un montón de energía solar después de comer. Endurian para defender. Y necesito un Endurian más. Para estar a salvo. Ralentizamos. Qué bonito. Endurian. Esto no sé qué hace. Yo lo pongo ahí. Vamos. Tengo 1.400 de energía. Podemos poner más ranas. Por si acaso algún volador pasa. O incluso aquí. Ahí está. Más aquí, por aquí. Y reforzamos los Endurian. Oh, arriba. No tengo protección. Ojo. Toma. Que se acerquen. Que se acerquen. No. Deja a mi rana. Madre mía. Todo lo que viene. Todo lo que viene. Tengo que poner plantas. Donde sea. De igual. Hay que parar a estos. Fijaros en esto qué bonito. Ranita. Ñam, 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 ñam. Me estoy comiendo a todos. Buenísima. Pongo diamantito. Sin saber lo que hace el diamante. Y le bloqueo el paso. Guau. Diamantito. A lo mejor es que tiene que estar un tiempo en combate. Para que haga algo. No lo sé. A lo mejor es eso. Ah, que dispara si le doy. Que puede disparar. Venga ya, tío. Y lo descubro ahora. Fijaros. Voy a disparar con el diamante este. ¿Y qué daño tiene el diamante? Seguro que bastante, eh. 50 de energía. Tío, yo quería disparar con el diamantito. Con la rupia. Es que no te lo explican, tío. No te lo pone aquí lo que hace. Pero bueno. Ya lo sabemos. Para la próxima vez que veamos a esta gran rupia. Este diamantito. Podemos disparar. A ver, cuesta 50 de energía. No creo que tenga mucho daño, eh. Pero algo tendrá, por supuesto. Así que bueno. Dinerito para nosotros. Y es que la rana... Es demasiado buena, eh. Como zampa. Miam, 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 miam. Wow. Ya hemos desbloqueado el nivel contra el Dr. Zombie. Ahí está, chicos. Se viene, eh. No os podéis perder el siguiente vídeo por nada del mundo. Así que bueno, chicos. Ahora sí, dejaremos este vídeo por aquí. Y en el siguiente continuamos. Dejad un buen like al vídeo para apoyar Plantas vs Zombies 2. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando subo vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.